La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a meditar los dones que el Señor nos da cada día en medio de su amor por nosotros. Hoy, queridos hermanos, el espíritu protege y capacita. Y es que Dios no nos abandona, no nos deja solos. El texto del Evangelio de San Mateo quiere advertirnos desde ya que la aventura con Dios es una aventura con dificultades como cualquier otra. Si existe un ser humano que busca una aventura sin tropiezos, sin dificultades, sin obstáculos, entonces no está buscando una aventura. Está buscando una fantasía. Y tenemos tristemente cristianos de fantasías. Porque los cristianos verdaderos son aquellos que saben que siempre habrá dificultades. Habrá rechazos, persecuciones, maltratos. Y sin embargo, habrá siempre confianza en el Señor. El Señor que nos ayudará a salir victoriosos de las dificultades y pruebas. Hoy, queridos hermanos, la confianza que Jesús quiere infundir en sus enviados es grande. No hemos de temer los que ostentan el poder, los que ni siquiera han de prepararse para la defensa, porque nosotros estamos apoyados en el Señor. La pregunta es, ¿tú qué aventura quieres? ¿Y la quieres con Jesús? Porque si es con Jesús, entonces prepárate para la prueba, como dice el libro del Eclesiástico. Y en medio de esa prueba, ten presente que quien confía en el Señor, saldrá siempre victorioso. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.